¡Bravo! Ya estamos de regreso. Bueno, después del interesante tema, regresamos a una mucho más divertida, que se llama Como puedas, pero cántala. Oigan, qué pena que está fallando horrible la red, horrible, horrible. Se va cada rato la señal. Yo creo por la lluvia, porque aquí está lloviendo bonito. Pero bueno, nosotros seguimos con el programa y si no lo pudo ver ahorita, véalo en repetición. ¡Vámonos con el primer participante! Como puedas, pero cántala. A ver, vamos a ver quién saca el papelito. A ver, Doris. Y nos dice el nombre a quién le tocó. ¡Casiano! ¡Qué pase, Casiano! ¡Vamos a divertirnos! ¿Para qué? No me dejó hablar hace rato, se la apliqué. El título lo dice, como puedas, pero cántala. Si no te la sabes, le tienes que inventar. Y si no, el que no se la sepa, castigo. Ya viene enojado. Yo veo un castigo que, este... Ya está acabando el título. Ya lo haces. Nosotros me vamos para cantar, porque eso te va a poner la música. No, con eso no. Eso te lo ponen para la música. Ahora ahí me propones, ¿no? Dale. Es que, lo más que tengo loquilla. ¡Ay, le hay de divertirse! Ah, no, pues él se la sabe. Y yo sé qué chiste. Este cobetito que Dios te dio... ¿Quién sabe qué co... ¡No me acuerdo! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Viene, viene! Este botecito... Este botecito... Este botecito que Dios te dio... Es para que se lo coman los gusanos. ¡Castigo! 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 Me ofende, es un clásico. ¡Puere! ¿Qué castigo? ¡Es una canción para la fiesta! ¡El que quieras! ¡El que quieras! ¿Qué es? Fiesta que voy, fiesta que le ponen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es café! ¡Sí! ¡Una purga! ¿Eso es de chile? Parece pipí, pero voy a probar a ver qué es. ¡Fondo! 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 ¡Después te digo qué es! ¡El que sigue! A ver, ya se le... Me toca escoger. A ver. Vamos a ver. ¿A quién le toca? ¡Mauro! Está bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mauro! 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 ¡Viene música! ¡Suéltala! ¡Haciano, por favor! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡It is gay! ¡Súbale! Yo entendí que es gay. ¡Mauro! ¡Como puedas! ¡Pero cántala! Oye, ¿qué es eso? ¡Ay, la Macarena! A ver, cantala. No, es cantando y bailando. Es cantando y bailando. Así que chiste. Ahí los voy a tener. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! Dale a tu cuerpo... Y así se repite diez veces, así es muy buena. No, 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 sígueme. ¡Sígueme, cosa buena! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! ¿Y hasta aquí? ¡Al revés, Macarena! ¡Va al revés, cómo no! Macarena, dale a ella. ¡¿Qué dice el público?! ¡¿Qué?! ¡Sí se la supo! ¡Sí se la supo! ¡Sí se la supo! ¡Sí se la supo! ¿Le puedo dar el tequilo? ¡Bravo, bravo! ¿Por qué es cantante? A ver, te toca sacar a ti un papelito, Mauro. ¡Viene! ¡Uy! ¡Tacatatá! ¡Tacatatá! ¡Doris! ¡Como puedas, pero cántalo! ¡Ay! ¡Inventale, invente! ¡Ana, agarra el tono! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena porque ella está madurita! ¡Ya! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena porque ella está madurita! ¡Ey, Macarena! ¡Ya! ¡Sí se la supo! ¡Sí se la supo! ¡Sí se la supo! ¡Bravo! ¡No me toca! ¡Bravo! ¡A ver, a ver! ¡Me toca! ¡Sí, qué bueno que escucho música! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cántala! ¡No se lo leen! ¡Nos quería poner castigos, mira! ¡Ya, no se pudo, no se pudo! ¡Viene, suéltala, disgay! ¡Ah, no, ya! ¡No se lo sabe! ¡Eh, eh! ¡Pero baila! ¡Ah, no, no se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Vájale, suéltale! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No se lo sabe! ¡No se lo sabe! ¡No se lo sabe! ¡Muy, muy en serio! Y me dijo que no comiera gorditas ¡Pero porque me sube el colesterol! ¡No, no, no, no! ¡No se lo sabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, no se lo sabe! ¡Es que me sube el colesterol, chiquitita! ¡Sube el colesterol! ¡Uh! ¡Casigo! ¡Porque siempre me toca casigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me acabas de inventar un éxito mundial! ¡Ja, ja, ja! Dijeron, si no te lo sabes cántala, pues le tengo que inventar. ¡Me acabas de inventar un éxito mundial! ¡Ay, no! ¿Bebida o botana? ¡Chile! ¡Botana! 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 Ya estoy bien en la población. ¡No, no! ¡Ella escogió la botana! ¡Ella escogió la botana! ¡Susto, Beto! ¿Qué es? ¡Es un chile! ¡Es un chile en vinagre! ¡Es un taco de chile! ¡Es un taco de chile! ¡Ahí va! ¡Una mordida! ¡Ella escogió la botana! ¡Siempre me toca el chile! ¡Ya con tortilla no te va a picar tanto! ¡A ver qué falta de que estás comiendo el chile relleno! ¡Así, qué chiste! ¡Sí cumple! ¡Sí cumple los castigos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver qué se te pasa! ¡Bravo! ¡Bravo! Como puedas, pero cántala. ¡Venga! Ya se enchiló, tráiganle agua. Ya le dio hipo. Y siempre me toca chile. Oye, Toña es presumida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chiquito! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Le está soplando a ella! ¡Ella se va a comer! ¡Rata inmunda! ¡No! A ver cántala. ¡Rata inmunda! ¡Animal rastrero! ¡Tremenda sabandija! ¡Cuánto daño me has hecho! ¡Animal rastrero! ¡Sale! ¡Invéntale! Perro desgraciado. Méndiga culebra. Ya hasta está sudando porque no se la sabe. ¿Qué dice el público? ¡Castigo! 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 No hay oportunidad. ¡Castigo! Quedan dos bebidas. La que quiera. Todos los bebidas suculentas. La que quiera. Están riquísimas. Fondo, 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 fondo. El coche de Huautzinango. Fondo, 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 fondo. ¡Fondo! 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 ¡Fondo, fondo, 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 fondo. ¡Ay, súper fácil! Está bien fácil. Ah, pero tiene que decir una parte. Hasta con bailecito. Ya agarró ritmo también. La del moño colorado. ¡Eh, eh, 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 eh! Me trae todo el día mareado. ¡Eh, eh, eh, eh! La del moño colorado. ¡Eh, eh, eh! Me trae todo el día enamorada. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí se la supo! Es maestra fiestera. Así que chiste. ¿Nos vamos a un corte o nos vamos con verdadera música? ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos porque nuestro artista de hoy, él sí canta! ¿Quién va a cantar? Y ya quiere cantar, ya quiere cantar. ¡Ah, está grabándome! Él viene desde Poza Rica, Veracruz, chico, y nos va a deleitar con otra melodía. A ver, ¿cuál le damos el azul? A ver, te paso por aquí, viene, a ver, es que él necesita como tres, cuatro micrófonos. Pues en lo que se acomoda, le pedimos aquí a nuestro amigo Alex, que nos invite a su evento. A ver. Bueno, pues queremos invitar al público en general a nuestro gran aniversario el próximo 26 de octubre en Tenango de las Flores. Vamos a comenzar con una concentración motociclista aquí en Huachinango, a partir de las 10 de la mañana. A las 12 del día partimos con una rodada hacia Tenango, en donde a la llegada vamos a tener la comida de bienvenida. Vamos a tener bandas de rock, va a haber parche conmemorativo, tenemos a un payaso que nos va a hacer algunas dinámicas. Pues tenemos bastantes cosas atractivas, se va a poner muy bien. Pues muchas gracias y se pone muy bueno, ya quedó conmigo que me va a llevar ese día a rodar. Bueno, pues invítalos a escuchar a Mauro, él viene desde Poza Rica. Pues vamos a escuchar a Mauro, que viene desde Poza Rica y tiene muchas ganas de cantar, porque ya aquí estaba, que ya se paraba a cantar. Los dejamos con Mauro. ¡Bravo! ¡Bravo, Mauro! Pues ahora sí, esta canción sí es mía. Esta canción es de las primeras que me tocó escribir, así es que vamos a experimentar. ¡Doble Bravo! Recuerdo cuando te vi Esa mirada tan discreta en tus ojos me perdí Recuerdo ese momento Recuerdo ese momento Donde las palabras dejaron de existir ¿Será que es solo una fantasía? Es que con ella todo volvió a la vida ¿Será que su mirada será solo mía? ¿Será que sus caricias serán solo de mí? ¿Será? Recuerdo esa canción Recuerdo esa canción Todo Conconía y llenaba de ilusión ¿Será que es solo una fantasía? Y es que con ella todo volvió a la vida ¿Será que su mirada será solo mía? ¿Será que sus caricias serán solo de mí? ¿Será? ¿Será que su mirada será solo mía? ¿Será? ¿Será? ¿Será que sus caricias serán solo mía? ¿Será? Tantos momentos que tuvimos juntos Tantos momentos por describir Momentos en los que las palabras sobraban Momentos que cabe discutir ¿Será que su mirada será solo de mí? ¿Será que sus carecias serán solo de mí? ¿Será? ¿Será que su mirada será solo de mí? ¿Será que su mirada será solo de mí? Muy gusto estamos aquí para todos ustedes. Así que si no pudieron verlo en vivo, lo ven en repetición. Vámonos un corte y regresamos porque esto está de pelos.